Este es para acá, mojito, verás. Ven, vamos a echarnos un buen trago aquí. A ver. A ver, ¿qué ya comiste? ¿Qué está dentro de la boca? ¿Qué haces? Tómale. ¿A dónde vas, Dios mío? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde? Ya sé, ya sé, ya sé, mi compadre. Ahora te amuelas. Ya, pues. ¿Y esta qué hace afuera? Trajiste la virgencita en el calor. Te andabas huyendo, nomás se me figuró. Se me figuró, hombre. ¿Qué diablos se traigan ustedes dos allá afuera, eh? A ver. Yo no, este que me quería llevar con él. No es cierto, Nicano, hombre. No es cierto. ¿Qué se me hace que la traidora es otra? Este jueguito ya lo usaste conmigo y con el Claudio. Ya lo olvídate hasta pronto. Puedo probarte que este infeliz te traiciona. A ver, que te enseñe el anillo que me robó. Eh, 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 aquí está. Ya, ya, ya. No, no, Nicano, no. Yo no, eh. Ella me lo dio. Me dijo que el anillo era de tu virgencita. Y que se llamaba Azul, además. Aunque Azul, eh. Sí, tú ni sabes leer, compadre. Tú tampoco sabes leer, animal. Pero qué bien sabes traccionar a tu compadre, ¿no? Lárgate. Pero Nicano, si yo... ¡Lárgate, digo! Quiero quedarme solo con esta. Para enseñarle ahorita mismo quién es su nombre. Está bueno, está bueno, pero guárdate esa cosa, hombre. Este no hay algún padrito. Ah, chiquito. Azul. ¿Dónde estás? Aunque Azul te llamas, vieja, tránsula. ¡Suéltame! ¡Por favor, no! ¡Por favor, déjame, Azul! ¡No, por favor! Azul. ¿Qué te hacen, Azul? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Te dejaré con ese. No te liderarás de ese infeliz. ¡Por favor, no, Azul! ¡Por favor, no, Azul! ¡No, por favor, no, Azul! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Azul! ¡Con ese desgraciado! ¡Qué chulo ni yo traía! ¡Azul! ¡Lástima que se que te lo dio! ¡Yo estoy aquí para dejarte! ¡No! ¡Por Dios! ¡No me asesinó! Te juro que voy a vengar. Si no eres para mí, no serás para el cajo. ¡Ay, por Dios! ¡Déjame! ¡Azul! ¡Tú me traicionaste primero! ¡La vieja que ha sido mía nunca más será de otro! ¡Dices bien, infeliz! ¡Azul ya no podrás ser mi esposa! ¡Ni de Santiago! ¡Azul! ¡Hola, chicos! ¡Qué onda ahí! ¿Quién era? Encima de borracho eres un inútil ¿Quién era? No sé que era el patrón de la concordia, ¿no? Soy yo, solo soy yo Es masa que por ahí te andan buscando, virgencita ¿Quién? ¿Qué masa? ¿Alguien que no va a vivir para regresar a la maldita hacienda de donde te saqué? Tú también vas a ser mía, virgencita No, 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 virgencita Nomás que me quiere el que vino a buscar No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú por qué lloras? Dice asqueroso y te tocó. Que iba a matar a alguien que vino a buscarme. Ojalá sea al revés. Ese alguien lo mate como un perro.